He soñado tantas veces lo que te quiero decir Cuando te tenga enfrente pegadita a mi Tu con tus cartas siempre llenas de amor Tu constancia fue el abrazo que calmó el dolor Aún recuerdo bien el día aquel En que por medio de un teléfono y cristal te pude ver Cuando te dije mejor busco otro querer Te negaste y me entregaste la esperanza del ayer 4 de julio, independencia No la de Chucky, la de Vicentecia Cumplí mi tiempo, tuve paciencia Y saldré con vida, subí mi inocencia Cuando salga y me recibas no sabré dónde empezar Si besarte, contemplarte o simplemente hablar O quizás sea un silencio la mejor explicación Que mis ojos sean los que te den todo mi amor El que estaba adentro sabe que jamás podré olvidar Que la cárcel te despoja de ilusión y humanidad Pero si un amor es fuerte, nada lo derrumbará Y va creando un camino para de nuevo empezar 4 de julio, independencia No la de Chucky, la de Vicentecia Cumplí mi tiempo, tuve paciencia Y si salgo vivo, fue por tu existencia He soñado tantas veces lo que te quiero decir Cuando te tenga enfrente pegadita a mí 4 de julio, independencia No la de Chucky, la de Vicentecia Cumplí mi tiempo, tuve paciencia Saldré con vida, subí mi inocencia 4 de julio, independencia No la de Chucky, la de Vicentecia Cumplí mi tiempo, tuve paciencia Si salgo vivo, fue por tu existencia 4 de julio, independencia No la de Chucky, la de Vicentecia Cumplí mi tiempo, tuve paciencia Saldré con vida, subí mi inocencia 4 de julio, independencia No la de Chucky, la de Vicentecia Cumplí mi tiempo 4 de julio, independencia Cumplí mi tiempo, tuve paciencia Cumplí mi tiempo, tuve paciencia Cumplí mi tiempo, tuve paciencia Gracias.